En el sur del estado, en Salvatierra, en el municipio de Salvatierra ocurrió un hecho que también, bueno, pues fue de una extrema violencia cuando en un sepelio, en el panteón de la comunidad de Santo Tomás Huatzindeo, irrumpieron hombres armados que atacaron a los deudos que se encontraban en este entierro, ya era un entierro. Ahí mataron a tres hombres y persiguieron a otros que huían en una camioneta donde también hubo un saldo de una persona muerta. Luis García está en el teléfono para platicarnos de esta situación y otros hechos que ocurrieron en esa zona del estado el día de ayer. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, doctor, doctor. Sí, es como tú lo comentas, Arnoldo, ayer alrededor de las 18 horas se presentó un hecho violento en el panteón que ya mencionaste cuando personas estaban enterando a un familiar, cuando un grupo de hombres armados. O sea, ¿el fallecido, la persona a la que estaban enterrando había muerto producto de algún acto de violencia, de un homicidio? No, Arnoldo, que en caso de este dato no es un fallecido a causa de un accidente que estaba agrando un vehículo fuera de su domicilio y le cayó encima. No, no está fuerte, no fue por estos violentos, Arnoldo. ¿Y entonces llegan y irrumpen en este sepelio? ¿Cuántas personas fueron? ¿Se logró identificar, Luis? ¿O no? Hasta el momento todavía no nos dan la identificación de las personas. Son tres personas, muchas tres hombres, Arnoldo, que fallecieron en el interior de la partión. Lo que sí se presume y se deja de que iba un ataque directo contra estas personas porque en este ataque no se reportaron más lesionados. O sea, ¿no rafaguearon a la gente reunida en el sepelio? ¿Iban sobre unos tres individuos o cuatro contando al que huyó en la camioneta? Es lo que se presume que fue un ataque directo en contra de los otros hijos, Arnoldo. ¿Están identificadas las personas fallecidas, Luis? Hasta el momento todavía no. Todavía no nos proporcionan la identificación de las personas fallecidas, Arnoldo. Y como tú lo comentabas, de este hecho se registró una persecución y hoy están luchando todavía si esta persecución fue por parte de familias de los hijos, los otros también son víctimas, estaban en el sepelio, Arnoldo, quienes fueron privados de la camioneta también a Palacio y en una persecución que terminó sobre la carretera para la tierra acá abajo, donde falleció. O sea, ¿este hombre estaba también en el sepelio y yo, en un vehículo? Sí, de acuerdo, de la camioneta huyó en la psicología, Arnoldo, fue donde iba el hombre muerto y otras dos pasiones que resultaron lesionadas. A poco tenemos la identificación de esta persona, pero sí resultó una persona muerta malata también por estos hechos. Bueno, no fue lo único que ocurrió en la región. Tarimorux, un municipio vecino de Salvaterra, también vivió violencia, Luis. Sí, 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 en la comunidad del rancho de Guadalupe, por la mañana se localizó un taxi de alquiler, perdón, un carro de alquiler, donde reportaban, pues que estaban castigando, ahí en la comunidad, al llegar los elementos del mando único, y hacían una remisión localizando los cuerpos de dos personas totalmente castigadas, el taxi de alquiler, pues no tiene documentos, si se trata de hombres o de mujeres o un río, no tiene por el grado de castigación que tenían los cuerpos. ¿El taxi de dónde era? Dígase que tampoco en los soldados de Ciudad, donde vino a que también estaba completamente castigado, se estaba checando el número de señas del motor, a ver a qué municipio pertenecía. Pero entonces, entonces Luis tenía mucho rato ardiendo para que se consumiera de tal manera que se... Sí, 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 totalmente, por eso llamó la atención de los vecinos, porque el carro estaba, los pueblos habían tocando humo y estaban completamente castigados, y en realidad no, pues lo calzaron los cuerpos de los dos personas. Bueno, y Villagrán fue escenario de otras muertes violentas, Luis. Sí, 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 perdón, Villagrán, díganme que ayer por la tarde, pues hombres en una camioneta arrojaron un cuerpo y en el interior de la caja, de manera, la carretera interna se lleva allá al municipio de Villagrán, lo arrojaron, y pues al camioneta de la caja, pues el cuerpo salió, salió y tenía un ejercicio, y se fue un accidente, está en un vuelto, y hay un vuelto al Atlántico. Bueno, y el otro tema es estos motociclistas que se pensaba que se habían accidentado y resulta que no, que les dispararon. Sí, 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 es que se sucedió el domingo por la mañana, que nos salió el periodo de Córdoba, que se trató, pues nos dejaron decir que el domingo por la mañana, porque un accidente de dos, de dos hombres iban a fondo, de una foto completa, y se presumían que han caído, a mí la joven, no, lo que se está construyendo, ahí es un puente de cura, yo pensaba que se habían caído por la madrugada, pero en día de ayer, lo que me informó, que no se me importa la verdad, que está en un pacto ya, pero los dos jóvenes, son el municipio de la parte de la ciudad, de Arrona, y por esta situación. Oye, pero, ¿y hoy cómo amanecimos, Luis? Hoy, hoy, normalmente, aquí, se vayan a amanecer con hechos de rito, saludos, en la colonia, en los milos de los días, vivimos en una calle, Pedro María de Naya, y Patria Nueva, todos los de los dos. A ver, Luis, a ver si mejoramos la comunicación, se pierde un poco, te escucho un poco lejos. Bueno, bueno, ¿alguien me escuchó? Te escucho mejor, sí. Ah, pero me pensaba que en la Patria Nueva, en la colonia Patria Nueva de Arrona, se explotó hasta que, hombres, le mataron a tres personas, dos hombres y una mujer, a dos. ¿En un domicilio particular? Sí, sí, sí. Fue esto a las cuatro de la mañana. Según vecinos, pues llegaron hombres, no se sabe cuántos, se irrumpieron en el domicilio y, pues, acribillaron a las personas que estaban en el interior, que son dos hombres y una mujer, y otro hombre que está gravemente lesionado, Arnold. No, no, no se sabe mayor cosa. ¿A qué se dedicaban estas personas agredidas? No, no, no. Nos comentaban unos vecinos que dos de ellos los ubican, pero como unas personas tranquilas, a lo largo, normales, pero hasta ahí es lo que se tiene hasta el momento. Bueno, pues demasiada violencia en la zona en dos días, más o menos la suma te da cuatro, siete, más de diez personas en, digamos, en veinticuatro horas, Luis. Sí, 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 así es, así es esto. Y creo que hoy por la mañana se registró, estamos checando la información otra institución en el municipio de Yuriría. Estamos checando la información, correcto. Luis, muchas gracias, muchas gracias, bueno, pero no son los únicos temas, un tema que tiene que ver con un asunto de violencia, pero también con la política, es que ya el partido, bueno, el frente, esta coalición de Juntos Haremos Historia determinó su candidata, siempre será candidata mujer, en Apaseo El Alto tras la muerte de Remedios Aguirre, J. Remedios Aguirre, candidato asesinado hace semana y media. Luis, platícame de eso. Sí, así es, hablando y se recordará nada más como un breve recuento en el pasado 16 de abril en la visita de Andrés Manuel López Obrador, quien fue el que la destapó aquí en el municipio de Celaya, Armando, y pidiera el voto hacia ella, y un día después la misma señora María del Carmen en su red social lo desnitiera señalando que había habido una confusión y que no era su momento. que pues hoy fue por la mañana los dirigentes de estos partidos políticos que conforman la coalición que nosotros haremos historiador en cada estado por el ministro que hicieron la oficial y la presentación de la señora María del Carmen Ortiz Terraza como la... Bueno, fue muy accidentado este proceso, Luis, porque la anunciaron con López Obrador ahí en un mitin, ella dijo al día siguiente que se imprenó en sus redes sociales y hoy finalmente acepta. ¿Hubo explicaciones sobre todo estos ires y venires de esta candidatura? Sí, Arnoldo, por ahí no sé si tengamos un fragmento si se le preguntó por qué este cambio de decisión y tenía miedo y entre otras cosas no sé si por ahí tengamos el incerto y si lo quieres escuchar. Vamos a escuchar lo que dijo la señora María del Carmen Ortiz es viuda de J. Remedios Aguirre el candidato asesinado. Lo oímos, Luis. Buenos días, buenas tardes. Solamente quiero informarles que vamos a seguir trabajando seguiremos luchando por este gran sueño que tenía mi esposo me dejó un gran legado me dejó ese legado de servir a la ciudadanía y continuaré con un excelente equipo que él dejó porque tenemos un gran equipo y entre todos haremos esa historia que él tanto nos vería. ¿Por qué el cambio de opinión de un candidato porque originalmente había dicho que no y publicó que no era su momento? En ese momento pues por la situación que estaba pasando me sentía un poco ya sabe bajones que da ¿Y qué la llevó siempre a decidirse por qué sí? Porque sigo luchando por el proyecto de mi esposo. ¿Qué opina de las declaraciones del procurador de justicia respecto al asesinato de su esposo? Habla de que estaba en negocios ilícitos. Yo dejo que hagan su trabajo. ¿Usted tiene miedo? No. ¿Va a pedir seguridad candidata? Estamos estamos en ese proceso. ¿Siguen las mismas propuestas? Claro que sí. ¿Nos las puede comentar un poco en resumen recordar un poco cuáles son las propuestas básicas de su gobierno de su propuesta de gobierno? Me reservo en este momento. ¿Tiene usted ya alguna experiencia en la función con ella? Me reservo. Bueno, pues todavía nerviosa la señora. Usted es muy acucioso con las preguntas digo pero pues ella prefiere ahorita de momento no hablar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se reservó bastante la señora y sí, efectivamente como tú lo comentas y bastante todavía nerviosa la señora María del Carmen en estos momentos y pues ya nos comentaban los dirigentes que hoy por la tarde noche Arnoldo se presentarán en el registro ante el Instituto Electoral para que se lo hagan válido pero aquí se le cuestionaba el resto de esto sobre la paridad de género Arnoldo porque dado que era le va a mover todo ¿no? Sí, efectivamente y él nos explicaba esto que lo único que podrían cambiar y hacer movimientos son en las planillas digo en las planillas Arnoldo porque en el municipio de Juan y Maró renunció la candidata Esther Ambris por causas de salud entonces dejó la candidatura en ese municipio y ellos estarán solicitando que ahí ahí entrara un hombre un hombre y aquí en la parte del alto entre la señora María del Carmen se soluciona así correcto muy bien pues estaremos atentos entonces al parecer se pide seguridad ¿no? Sí, sí, sí es un tema que sí recalcaron los dirigentes estatales de los partidos que están transmitiendo o ya enviaron un oficio Arnoldo pero este fue a la delegación de la Secretaría de Gobernación aquí en Guanajuato exigiendo que se le brinde un equipo de seguridad tanto a la familia de la señora a la candidata y a su familia como a todo su equipo de campaña Arnoldo para reiniciar la campaña y eso a la autoridad federal porque dicen que no confían en las autoridades estatales y más cuando están criminalizando al hoy difunto Arnoldo Bueno, muy bien Luis entonces se soluciona por lo pronto esta falta de candidatura en Apaseo del Alto de la coalición juntos haremos historia encabezada por Morena, PT y el Partido Encuentro Social Gracias Luis Gracias Estamos en contacto Gracias Buenas tardes Bueno